Bueno, lo que quiero y lo que siento, nada más lo digo en dos palabras. Muero, vuelvo a nacer cantante y me dejo representar por Real Mercado. En 1987, Real Mercado inauguró RMM Records, un sello que buscó ocupar el espacio que dejó la poderosa disquera Fania. Ralph conocía ampliamente el ambiente y con varios de los artistas de su catálogo ya venía trabajando desde los años 70. El catálogo de RMM rápidamente se nutrió de artistas consagrados y nuevos talentos. El primer lustro de los años 90 fue muy exitoso para la compañía. Uno de los mejores momentos fue el lanzamiento de la producción La Combinación Perfecta, Familia RMM, el año 1993. Hay una persona a quien yo respeto mucho, es mi compadre. Y por 20 años, él ha estado laborando arduamente, arriesgando su dinero, su tiempo, su esfuerzo máximo por establecer respeto a este tipo de música. Y esta noche, aunque él ha dado discos de oro, él no sabe que a Rafi Mercado le tenemos un disco de oro por la labor que ha llevado en 20 años. ¡Rafi Mercado, ven acá! ¡Ven acá, Rafi! ¡El papá de la familia RMM! La diversificación del negocio a sellos disqueros como Tropillaz o Merengazo, por citar algunos, consolidaban el liderazgo de RMM. A ello, se sumó el descubrimiento de talentos como Mark Anthony o la India. Y volar, volar, tan lejos, donde nadie los obstruyan. Todo aparentemente iba muy bien. Sin embargo, en 1991, la disquera publicó el disco Cantando, de Cheo Feliciano. Allí se incluyó el tema Yo Soy, que Cheo interpretó a dúo con Gilberto Santa Rosa. La composición fue del puertorriqueño Glenn Monroy, quien ya lo había grabado a inicios de los años 80. El artista recordó este episodio hace algunas semanas en el programa del periodista Tony Dandrades. Ese tema es mío y yo lo grabé en mi disco que se llama Tropical, que es mi segundo disco. Y pues ese tema lo hice. Es un tema muy personal. ¿Cuál fue el problema? La versión de Cheo y Gilberto con arreglos de Papo Luca incluyó coros distintos a la versión original. El compositor nunca fue notificado. Ellos hacen la versión de ellos y uno de los problemas que hacen es que deciden cambiarle el coro. Entonces, ¿qué sucede? Esa canción no es, ¿cómo te explico? Es una canción, es salsa, ¿entiendes? Es una canción tropical. Y el álbum se llama así, Tropical. O sea, ellos le cambiaron el coro a la canción y punto. Entonces, la canción ya tenía un coro. Los coros de la canción que interpretan Cheo y Gilberto Santa Rosa fueron estos. Lo que a Glenn le molestó fue que RMM nunca le consultó nada. Por eso, decidió comunicarse con su abogado Jane Mason en Nueva York para que entable un cese y desista a RMM, solicitud legal en la que una empresa o institución debe suspender sus actividades. En este caso, dejar de vender el producto o retirarlo del mercado. RMM no hizo caso. Peor aún, en 1997 publicó el documental Yo soy del son a la salsa, algo que mortificó más a Glenn Monroy. Después de que él no hace exceso y desista de esa índole, aparece un documental, entre comillas, que se llamaba Yo soy del son a la salsa. Y en el documental, como parte de eso, lo que era básicamente era como un... Era una historia contada de una manera bastante escueta de lo que era la música afro y el guaguancó y la guaracha y cómo había llegado a la época moderna. Pero verdaderamente, lo que tenía era todo el roster de los artistas de él allí. Incluso ahí fue que cogió video de Gilberto y de Cheo y usó la canción dentro del mismo documental. Entonces ahí fue que yo, ese día cuando yo abrí el periódico y encontré y entonces encontré que le había puesto el nombre del título de la canción al documental. Y yo dije, no, 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 no. O sea, de verdad. Y llamé a los abogados y le dije, oye, no, métele mano a este tipo porque este tipo no tiene ningún respeto, no whatsoever. Monroy contrató un bufé de abogados en Nueva York para que se encargue de la demanda. En paralelo, RMM siguió con sus actividades. En ese momento, era la disquera salsera más importante del mundo y la de mayor movimiento económico. El caso siguió su curso y lo que la justicia solicitó a los directivos de la empresa fue que abrieran sus libros. Ralf Mercado se rehusó. A Ralf le dio por no abrir los libros, por no enseñarles, ¿sabes? De dónde era. Entonces, pues, al hacer eso, el jurado se tornó punitivo porque sintieron que él se sentía, que él actuó como que tenía algo que esconder. Y entonces, pues, ellos me otorgaron a mí, pues, la suma de todo lo que era, dondequiera que había una licenciatura, que se había comprado ese catálogo que estaba esa canción envuelta, pues, ellos me otorgaron ese dinero. En que, en cierto modo, pues, era punitivo. Si bien en los medios periodísticos de la época se afirmó que la justicia, en mayo del año 2000, le ordenó a RMM pagar alrededor de 7 millones de dólares, un año después, dicho monto disminuyó por un acuerdo entre las partes. Lo que a muchos le llamó la atención es que RMM se acogiera a la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. A Glenn mismo lo sorprendió. Lo que nosotros finalmente negociamos no era algo tan pernicioso para la compañía, de acuerdo al capital que la compañía tenía. Acuérdate que yo estoy, yo tengo información dentro de la corte de quiebra, tengo información muy clara de cuáles eran las finanzas de esa compañía, ¿entiendes? Yo retuve los servicios de un bufete de abogados bien importante en Manhattan para que me representaran como acreedor en esa corte. Fue así que le llegó el final a una de las empresas discográficas más importantes de fines del siglo pasado. Los activos de RMM fueron adquiridos por Universal. Varios de los artistas tomaron su propio rumbo. Y lo que quizás muchos veían como una lucha desigual, la justicia al final terminó por equilibrar esas diferencias. Él tuvo, básicamente yo creo que él nunca pensó que esto iba a tener la repercusión que tenía y el resultado final iba a ser. Pero acuérdate de una cosa, y no te vayas muy lejos, porque lo que sí es importante denotar aquí en ese caso es que el chiquito era yo. Glenn Monroy, hijo del legendario cantante Gilberto Monroy, ha seguido con su carrera de cantautor y productor. Ralph Mercado falleció el 10 de marzo de 2009, víctima del cáncer. Mañana los restos de quien en vida fuera Ralph y Mercado serán expuestos en esta la funeraria Riverside, en la avenida Amsterdam, entre las calles 75 y 76 de 1 y 15 a 5 de la tarde, donde se espera la presencia de amistades, artistas y seres queridos. Su esposa Cintia y sus hijas heredaron algunos negocios que el empresario pudo retener. En tanto, de RMM, solo ha quedado el recuerdo de una disquera que encontró el ocaso cuando menos lo esperaba. Música 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 Música